Déjame besar tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Déjame ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregamos ¿Cómo olvidar estos besos que me hicieron volar al universo? Mientras yo acariciaba los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha meditado tu corazón Olvidaré Esos momentos de lujura y de pasión Esas entregas que me hicieron Amar sin precaución Sin imaginar Que llegarías de cruel adiós Con sentimiento El Chuy Cruz para toda la banda de allá de Gavino Carreta Déjame besar tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Déjame ver el movimiento que hacían tus manos ¿Cómo olvidar estos besos que me hicieron volar al universo? Mientras yo acariciaba los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha meditado tu corazón Olvidaré Esos momentos de lujura y de pasión Esas entregas que me hicieron Amar sin precaución Sin imaginar Que llegarías de cruel adiós ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!